y ya es una aplicación compuesta de tres módulos, ¿no? Intelligent Sysme, módulo de captura de esquemas Virtual System Modeling Simulación, ah, me imagino que el anterior han esto, ¿no? Han ya practicado, ¿no? Ya está instalado, ¿no? Ares, Routine Modeling Isis es un programa que nos permite dibujar sobre un área de trabajo ¿Ya? La manipulación del software casi siempre existirán varias opciones para un mismo fin Normalmente podremos optar por seguir un menú, acceder a un icono o trabajar en el teclado Ya, entonces, así está, pues, ¿no? Entonces, aquí, a la izquierda, hay en este icono Ya, eso en la práctica lo vemos, ¿no? Un poco de interfaz, nomás, ¿no? Barra del título Menús, ¿no? Permite el acceso a la mayor parte de opciones del programa Ya está, herramientas, ¿no? ¿Cierto? Este, una serie de eso, ¿no? Centro geométrico Ya, eso no se imprime, ¿no? Eh... Ah, esto quiere, ¿no? Circuito a montar, esto hacemos Vamos a ver, ¿ya? Este circuito a montar quiere, ¿no? Ya, aquí está todito los componentes que vamos a hacer Que es un poquito largo, creo Pero ya estamos arrancando de frente, ¿no? Sí puede ser, ¿ya? A ver, entonces, esto de aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a... Antes de iniciar el concepto Fijar la resolución de la pantalla 1024 x 768, ¿no? Ya, entonces, se dice para que entre todo, ¿no? ¿Cierto? Y en este, pues, este jovencito, ¿no? En este es donde vamos a ver los componentes A la mano izquierda Para seleccionar componentes En la barra de... Aquí, ¿ya? Nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto, aquí hay un nuevo proyecto Ya Entonces, este, ¿no? Aquí, ¿ya? Aquí está lupa, ¿no? Esta lupa Lupa, 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 lupa Este de aquí Entonces, clic ahí Y aquí, ¿no? P devices Ahí tienes todo lo que quieras Para simular Todo el trabajo, ¿ya? Entonces, tienes ICs, análogos Este, capacitores Bueno, lo hacemos Toda una tienda, pues, ¿no? Toda una tienda Mira, aquí, un motor Ahí está, ¿no? Los motorcitos, mira Ahí está, ¿no? Esquematic model Pan DC Este... El señor orador A un costadito, ¿no? Ya Una serie de... Un gama Ya, vamos a desactivar Ya, se me hace No se hace No se hace No se hace Inductores, etcétera, ¿no? Y ahí está, ¿no? A su motores Se puede hacer un poquito De electrónica De potencia También aquí Ya está Entonces, ¿qué más, no? Ahí está, ¿no? Entonces, Torito CEMOX 4000 TTL Modelos Modeling Primitives ¿No? Simulator Primitives ¿No? Subcategoría Ah, claro Esto se puede hacer Por subcategorías ¿No? Esto de aquí A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Una vez que haces aquí Clic aquí Ya, entonces Lo dijo Bien Está abierta La pantalla No está, ¿no? Ahí No, entonces Vas bajando Vas bajando Y por ejemplo Capacitores ¿No? Este Animates Animados Ah, puede haber animados ¿No? Y Aquí, ¿no? TEMET ¿No? Map LN Se puede hacerlo así Por categorías O aquí en Keyboard ¿No? Aquí arribita En Keyboard Puedes colocar Resist ¿No? 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 Quiere salir Ahí está Resistor ¿No? Resistor Yen A ver, por ejemplo Ahí está, ¿no? Entonces Resistor Yen Ya salió Este Res ¿No? Por ejemplo, ¿no? Para cambiarle el valor Nomás Paristos LDR NTC Etcétera Ya ¿Qué más? Clipflops Natip Etcétera ¿No? Digital Primitive Eso significa Que podré Que haya Esto tienes que ver ¿No? A veces Algún En algún momento Dice No Simulation Dice ¿No? Aquí ¿Ya? Aquí está ¿Ve? No Simulator Model No Simulator Solamente es para que hagas tu circuitito Tipo electrónico Y lo Y lo Y lo imprimas ¿No? La estática La estática Listo Entonces La función Antes ¿No? Ya Ventana De dispositivo Allá Entonces Cada vez que seleccionas Pues ya se va Se va juntando ¿No? Listo Entonces Y así sucesivamente Entonces Ustedes tienen Si es que Si es que Si es que Se pierden Pero vamos a hacer antes Otras cositas ¿Ya? Otras cositas ¿No? Es Ya A ver ¿No? Aquí File Eh New Project Next Next Ya Reemplazar Aquí Aquí ¿No? Started Aquí a la izquierda Simulation Estos más grandes ¿No? Open Simples Aquí ¿No? New Flow Chart Aquí Open Simples Aquí está Aquí ¿No? En Open Simples Entonces General Scripts ¿No? Tienes ¿No? Este Noise Generator ¿No? Graph Based Simulation Interactive Simulation ¿Listo? Ahí tienes un montón De ejemplos ¿Ya? Que te pueden ayudar Porque a veces Tiene problemas Para fuentes de alimentación ¿No? A veces no funciona La fuente de alimentación ¿Por qué? Porque tiene Poquita Un poquito Voltaje ¿No? Ahí Entonces Puedes generar Baterías De más amperaje Etcétera Hay un montón De posibilidades Por ejemplo Para fuentes de poder Tutoriales 5.5 Timer Simples Active Lamp ¿No? Analog Memorial Etcétera ¿No? PSM Por 80 85 A este Estaba acá ¿No? El Demo Board El 8086 ¿Ya? Entonces Esto de aquí Por ejemplo Es este Un 8086 Pero este Microprocesador Este microprocesador Es este ¿Cómo se llama? Este microprocesador Es este De 16 bits ¿No? Nosotros trabajamos Con el 8085 ¿No? Pero hay electrónicos Que todavía Este No hacen así ¿No? Arman todita Su mini computadora Arman su mini computadora ¿No? Entonces ahí Ya en su momento Veremos estos ejercicios ¿No? Vamos a ver OpenSign Otro ¿No? 8051 Ya Eso vamos a ver En su momento Ese Visual Design For Arduino También lo hemos visto ¿No? Ya Entonces a ver Aquí 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 Tutorials Interactive Simulation ¿No? Por ejemplo ¿Ya? Show AC With Light Pool ¿No? Aquí Interactive Simulation Show AC ¿No? Entonces ahí tienes Un montón De ejemplos Para estar aprendiendo ¿No? Aquí Está AC Corriente Ah Es 12 voltios Toma ¿No? Miren 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 Nuevamente Voy a hacer Y una lamparita Pero esta lamparita 12 voltios También Resistencia 240 ohms Ya Entonces Aquí Está Pues ¿No? A la izquierda A ver La lupa Vamos a ver ¿No? Perfecho Ya Ahí está ¿No? Entonces aquí A la izquierda Ya con el señorcito Hemos visto ¿No? Un alternador Ah Miren Por ejemplo Lo que les decía ¿No? Batería Una lámpara Y una resistencia ¿No? Esta La ha metido Uno solo No La ha metido Sino más De frente Lo ha hecho ¿No? Entonces Alternador Es principalmente Este Corriente Alterna ¿No? Entonces La corriente Alterna Cambia pues De positivo A negativo ¿Ya? Cambia de positivo A negativo ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí está ¿No? Hace El alternador Y nuestra Lamparita ¿No? Entonces ¿Dónde se pierde La lupa? ¿Lándose Entonces? Por eso se le llama Alternador ¿No? ¿Por qué? Corriente Alterna ¿No? Porque por un lado Va Este Positivo El pueblo Positivo Cambia Pues ¿No? El pueblo Positivo Negativo Y alterna Pues ¿No? Este La polaridad ¿No? Y nuestra Lamparita Se prende ¿Ya? Ahí está Entonces Miren El color ¿No? Ahí está ¿No? Entonces El proteus También tiene Esa Esa ventaja De que El colorcito Este Lo Lo da El color De las flechas ¿No? Rojo Este Azul ¿No? ¿Cierto? La dirección En que fluye La corriente ¿No? Entonces Este va De positivo A negativo ¿Cierto? Para parar Esto de aquí Lo vamos a tener Aquí ¿No? Parar Listo Lupa A ver Entonces Por ejemplo A ver Fíjense Jóvenes Aquí ¿Ya? ¿Ya? Pues por ejemplo ¿No? En system Set simulation O set animation ¿Ya? Primero El system Set animation Options ¿No? Pues aquí Ahí ¿No? Wire voltage By color ¿No? ¿No? Aquí ¿Listo? Y después Show me Current With a rose ¿No? O sea Este Muéstrame La corriente Con Con flechas ¿No? Es lo que tenemos aquí Este Animation Rate 4 Eso lo podemos Hacer más rápido O más lento ¿No? 4 frames Por segundo Es algo así ¿No? Vamos a ver System Animation Simulation ¿Ya? ¿No? El otro No Todo es sin Animation ¿No? Mósfer Iteration Temperatura Trascendencias De sim Ahí estoy Perfecto Ya Esto Entonces Aquí Animation Rate Vamos a hacer más lento ¿No? Uno por segundo Si es normal Más lento Por ahí ¿No? Vamos aquí abajito Sí Opción No A 10 La vamos a poner ¿Ya? System Animation Options 10 Tiene que ser más rápido Un poquito más rápido ¿No? No Ya Y así Listo A ver la lupa ¿No? Y así Podemos ir probando A ver Un modelito más Ya Uno de los ejemplos más Que tiene el mismo Proteros ¿No? Entonces aquí File Este ¿Dónde está? Esto Yo Esto Vamos a cerrar No Vamos a cerrar ¿No? Ya ¿Dónde era? Open Simple ¿No? A ver Sí Open Simple Simple Después Generator El screen Graph Bases Simulation Noise Analysis Changes Otra cosa ¿No? Hay que Hay que Esto ¿No? Interactive Transformer With Lamp Basic Electricity Este Esquematic Tutorials Ah En Tutorials ¿Dónde estaba? Interactive ¿No? Interactive Simulation Vamos a colocar Otro ¿No? Dos Dos resistencias Transformador Con Lamp Para ver ¿Verdad? Transformer With Lamp Aquí está Transformador ¿No? Ah ya Chévere ¿No? Este es Este es un ejemplito ¿No? Interesante Por ejemplo Hace Miren Un voltio ¿No? Miren Transformador Estos Transformador Por eso a mí Me gusta La electrónica ¿No? A veces Sus colegas Se burlan Sus profes ¿No? Dicen Ah ¿Qué cosas En electrónica Tú siempre ¿No? A esas cosas ¿No? Pero eso es lo bonito ¿No? Por ejemplo Aquí podemos ver Pues este ¿No? Las leyes del universo Cómo interactúa ¿No? Ya por ejemplo Miren aquí Amplitud Un voltio A 0.2 Hertz ¿No? Ese es el primer Alternador Entonces aquí Miren Este tiene para medir Este aparatito Es para medir Ya es un voltímetro ¿No? Es un voltímetro ¿No? Aquí miren Es para medir Después le ha colocado Un transformador ¿Ya? Un transformador Y aquí le pone Una Una lámpara Miren Pero esa lámpara Está en 12 voltios Entonces ¿Cómo vas a trabajar De una De una lámpara De De un voltio ¿No? Mejor Claro Mejor dicho ¿Cómo Uno de 12 voltios Puedes Puedes Encender Con un voltio ¿No? Entonces Esa es la magia De que estos transformadores Pues Agarran el campo Magnético Etcétera ¿No? E igual a Pasa por Velocidad de la luz Al cuadrado ¿Cierto? Esa masa Es como si le hiciera Una Una reacción En cadena De los electrones Y miren Y este transformador ¿No? De ese De ese campo Magnético Pequeño Comienza a Hacer un campo Magnético ¿No? O mejor dicho Claro Un mayor campo Magnético Y te hace Encender Una Lámpara De 12 voltios Con resistencia De 2000 ¿No? 2000 O Este 2000 Este Omnios ¿No? Si pues Omnios ¿No? Si Está bien ¿No? Entonces Eso se le coloca Así una resistencia Fuerte Ya les he dicho ¿Por qué? Porque si no Si es muy fuerte La electricidad Va a haber un retorno Pues ¿No? Este Importante Va a haber un retorno Importante Entonces se va a energizar Todo el circuito Y ya no va a querer Funcionar ¿No? Se va a comenzar A malograr los componentes ¿No? Y aquí están Los voltímetros ¿No? Eso A ver Entonces Por ejemplo ¿No? Ahí Podemos colocar El voltímetro ¿Dónde están Los voltímetros? Aquí está ¿Ya? Aquí ¿No? Entonces Del primer ejercicio Que hicimos Con video La anterior semana Tienes un Ociloscopio Analizador Lógico Contador Terminal virtual Ah eso Eso Principalmente Se ve con Con proteus ¿No? Con proteus Digo con arduino ¿No? Debugger Generador De señales Generador De patrones Ahí está ¿Ve? De ese Voltímetro ¿No? Hacemos click Aquí Y ahí está ¿No? Y ahí está El voltímetro ¿Ya? Aquí Aquí ¿No? Aquí Y ese Amperímetro ¿No? Entonces El amperímetro Ya hemos visto Que también Para ver La cantidad De estrodes ¿No? Los amperios ¿Ya? Listo Ahí vamos A simular ¿No? Vamos a simular ¿No? Ahí está Entonces Igual ¿No? En opciones De animación Seguramente Tiene Este ¿No? Seguramente Tiene Estas Estas Cositas Que se llaman ¿No? Claro Las flechas ¿No? El sentido De las flechas El Esto El 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 Rango Del Del Color ¿No? Y este Está Haciendo Rápido ¿No? Por eso Está Así En esos Colores Así Muy raros ¿No? Este Este Es muy Dos Hertz Pues Es lentito ¿No? O mejor Dicho Rápido ¿No? Entonces Aquí está Nuestro Transformador Ah No hemos visto ¿No? Los valores Del Transformador ¿Ya? Entonces Doble Click Aquí está ¿No? Transformador Primera Inductancia Un Hertz A 144 ¿No? A 144 El Factor De Acoplamiento Es 1 Así ¿No? Entonces Por ejemplo Aquí A ver ¿Qué vamos a hacer? Otra Es lupa Entonces Por ejemplo Aquí vamos a hacer Este Amperímetro ¿No? Amperímetro ¿Ya? Pues amperímetro Voy a jalar aquí Ahí está ¿No? Entonces Miren El voltaje Tú agarras De un punto A otro ¿No? Esa es la La diferencia ¿No? Agarras De un punto A otro Vamos a ver Aquí ¿No? Agarras De un punto A otro ¿No? Aquí está ¿No? De los dos polos ¿No? Pues esto Vamos a jalarlo Más aquí ¿Ya? Entonces El amperímetro Sin embargo No vas a agarrar Los dos polos ¿No? Si no Vamos a hacer esto El amperímetro Vamos a ver Aquí Este La De que esté En medio De la corriente Le he hecho Un bucle Listo Ahí está ¿No? Así se coloca Un amperímetro ¿No? A ver Vamos a simular Y ahí está ¿No? Uno punto Uy Miren Pero Llega hasta Uno punto Cincuenta y siete ¿No? Ah claro En el cero ¿No? Está bien Esto ¿En qué está? Vamos a Miliamperios ¿En qué está? Ah Amperios ¿No? Vamos a colocar En miliamperios ¿No? Ok Ahí está ¿No? Max Ya Está llegando A un amperio Ojo Claro No Y aquí es el voltaje Que genera ¿No? Listo ¿No? 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 ¿No?